Recuerdo que me decías que tus besos ya no me pertenecían Mentiría si te dijera que mi corazón por ti no siente nada Y apareces de repente de la nada, que rápido se te olvidó que me fallaste Ay papá ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo por la madrugada? Dímelo Américo Dices que fui yo el que fallé, pero fuiste tú quien me dejó en pedazos De mil pedazos a este corazón Se te olvidó llamarme, hace reto que te ando buscando Te llamé y nunca contestaste ¿Cuándo? Y ahora quieres volver de nuevo a quererme más No me conformo con lo que tú me das Vamos a ver si te quedas o te vas ¿Qué crees tú? Y ahora quieres volver de nuevo a quererme Ahora sí te lo digo ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? La madrugada en la casa Dices que fui yo la que fallé Pero fuiste tú que me dejó a pedazos En mil pedazos Hace corazón